¡Suscríbete! Y ahora, aunque te perdí, la pena me está matando Lo hice mal, me arrepiento, casi miraré, yo te iré olvidando Y ahora, aunque te perdí, la pena me está matando Lo hice mal, me arrepiento, casi miraré, yo te iré olvidando Y ahora que no te tengo, quisiera volver atrás Arreglar todos mis errores, me gustaría rectificar Me encuentro sumergido en un mar de alcohol y llanto Intento salir a flote, pero dolor me sigue ahogando Agarro la botella, me voy para ir olvidando Yo pierdo la conciencia, pero te sigo recordando No dejo de soñar, que tú regresarás Así como las aves, que vuelven a mi grado Y ahora, aunque te perdí, la pena me está matando Lo hice mal, me arrepiento, casi miraré, yo te iré olvidando Y ahora, aunque te perdí, la pena me está matando Lo hice mal, me arrepiento, casi miraré, yo te iré olvidando Intento caminar sin ti, pero siempre me pierdo Me pierdo cuando busco tu unidad, no me recuerdo Perdiendo la cabeza, perdiendo los sentidos Luego pensando en ti, todo rayado perdido, arrepentido Por las veces que te grité, arrepentido Por las veces que te fallé, ahora te perdí Yo me lo busqué, he sido muy golfo, yo sé que me pasé Aprender a olvidarte, lo asimilaré Te busco en otra vida, en esta ya no hay nada que hacer Toda nuestra historia, quisiera ponerla borrar Escribirla una vez más, pa' corregir lo que hice mal Una soberbia desmesura Muchas acciones precipitadas Tome decisiones equivocadas Y ahora el karma, me lo hace pagar Y ahora, aunque te perdí La pena, me está matando Hoy se me da, me arrepiento Así miraré, yo te iré olvidando Y ahora, aunque te perdí La pena, me está matando Hoy se me da, me arrepiento Así miraré, yo te iré olvidando